Esta es una producción de Informedia. Simpatizantes del Movimiento 132 en los Tuxlas se manifiestan contra Enrique Peña Nieto y arremeten contra fanistas. Los acusan de haber venido a la elección, esto durante diferentes marchas y reclamos que se presentaron el pasado fin de semana en el municipio de San Andrés. Personas simpatizantes de este movimiento se unieron a este grupo para expresar sus diferentes puntos de vista. Queremos recordarles que esto es de manera pacífica. No queremos violar la fuerza para el pueblo. Pero todavía vienen aquí a burlarse de uno. Entendemos la indignación, pero esto es de manera pacífica. Es la profeta del pueblo. Estamos descarados de poder pegarse a nosotros. Estamos descarados de poder pegarse a nosotros.